Utensilios que nos ha de faltar Una patreta O queremos esta misma ¿Qué utensilios más nos faltan? Vamos a verlo, os invito Lo que necesitaremos Es básicamente Esto Un váter Cogeremos la papeleta Y La haremos así Esto Ya la podemos Introducir En el sol ¿Por qué hacemos esto? Porque para mí Todos los políticos nos roban Y son todos unos mierdas Si ponemos escrito que sois todos unos mierdas No se llega a leer De esta forma entenderán que esto es una mierda Cuento con tu voto El voto mierda Para el próximo domingo Y otra cosa que tenemos que recordar Para que el voto mierda Tenemos aquí Cumpla con todos sus objetivos Cumpla con todos sus objetivos No nos olvidemos De meter Otro voto Y ya todo Para que de esta otra forma El voto Voto mierda Nunca pueda llegar Nunca pueda llegar a ser Cortado Y ahora lo tenemos aquí Dispuesto para el domingo Arriba la planta Lo despide Pirata de Bo Como siempre Hacia puta libre Como allá y como hoy Como siempre Hacia la energía No vamos a 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 No, 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 no No vamos a